El Espíritu Santo El Espíritu Santo Descendía una presencia intensa del Señor Y nadie se atrevía ni siquiera de moverse Una gloria casi palpable Tan real Que una noche pensamos que Cristo iba a venir esa noche Y pasamos toda la noche orando sobre la cubierta Mirando hacia los cielos esperando Que Cristo se bajara A recogernos y a llevarnos con Él En esta noche Vamos a pensar sobre la persona Y la obra del Espíritu de Dios Muchos son nuevos Caras nuevas que desconozco yo Y después de recibir a Jesucristo Es un cambio total Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Pero después de la salvación Dios quiere inundarnos Con una fresca unción de su Espíritu Que la Biblia llama O la plenitud del Espíritu O el bautismo en el Espíritu Santo Y hay muchos que Quizás no entienden muy a fondo Algo de Del Espíritu y su obra Entonces vamos a Voy a tratar de enseñar Con calma Y con sencillez Algo sobre la persona Del Espíritu Santo Hay tres personas En la deidad Tres en una Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Antes de llegar a Jesús Era la dispensación Del Dios Padre Durante el tiempo de Cristo La dispensación del Hijo Y ahora desde que Jesús Mandó al Espíritu Este mundo Vivimos en la Despensación del Espíritu Santo Entonces Vamos a abrir la escritura En el libro de Joel Y después en el capítulo 2 De los hechos Para darnos Una base Sobre la cual Deseo compartir en esta noche Es un tema Muy grande Se requieren muchos estudios Para entender a fondo Pero espero que Intentamos suficiente En esta noche Para que cualquier Hambriento Cualquier sediento Allí en su lugar Puede beber Esa agua Celestial En abundancia En abundancia Porque Cristo dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Trata de concentrar En la palabra Pide que Dios Pide que Dios Limpie su mente De los pensamientos Del trabajo De los problemas De la casa O otras Cosas Que pueden servir Como estorbo Y medita En la palabra Expuesta Y en esta noche Cuatrocientos años Antes del día De Pentecostés El profeta Joel O Dios Hablando por la boca Del profeta Joel Dijo En capítulo 2 De Joel Los primeros Cuantos versículos Empezando Digo Empezando con el verso 28 Para abajo Hasta el 31 Y después de esto Hablando Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Si usted todavía Está en la carne El espíritu Es para usted Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré Prodigios En el cielo En la tierra Sangre Y fuego Y columnas De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga Ese día grande Y espantosa De Jehová O de Yahvé Y todo aquel Que invocara El nombre De Yahvé Será salvo Todo aquel Porque en el monte De Sion En Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Yahvé Entre remanente Al cual Él habrá llamado Hechos Dos Hallamos el principio Del cumplimiento De esta parte Todavía no hemos visto Estas señales de fuego Tanto en el cielo Y otras cosas Profetizadas aquí Vapor de humo Y sol Convertido En tinieblas Pero eso vendrá Pero dice Los primeros Cuatro versículos Del capítulo Dos Cuando llegó El día De Pentecostés La palabra Pentecostés Significa Cincuenta días Después De la crucifixión La muerte De Jesús De la Pascua En el Antiguo Testamento De repente Todos estaban Unánimes Juntos De repente Vino del cielo Un extruyendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Entonces dice Que había Cierta confusión La gente estaba Tónica Y maravillada Entonces Pedro Se levanta En el verso 14 Y empieza a explicar Lo que está Aconteciendo Entonces Pedro Poniéndose en pie En el verso 14 Con los once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Eso os sea notorio Oíd mis palabras Porque estos No están ebrios Como vosotros Suponéis Pues es la hora Tercera del día Mas esto es lo dicho Por el profeta Joel Y los prostreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mis siervas Sobre mis siervas En aquellos días Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y daré prodigios Arriba en el cielo Y señales Abajo en la tierra Y hay algunos De esos prodigios Señales ya Manifiestos Sangre y fuego Y vapor de humo Y el sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel Que invocar El nombre del Señor Será salvo Oh Padre En el nombre de Jesús Que tu espíritu Inunde Esta congregación Que hay un sentir De la santidad De Dios Que aborrezcamos Cualquier pecado Oculto Y que permitamos Que la sangre de Jesús Limpie cada corazón Para que el derramar De tu espíritu Sea Padre Tan hermoso Y tan fácil De recibir Señor Fuera de ti Nadie soy Cristo es el bautizador Según Juan el bautista Según Jesús mismo Jesucristo mismo Pero deseamos Algo especial Queremos ver Tu poder Queremos ir Testimonios De personas Sanadas En sus asientos Al ver El mover De tu espíritu Entre nosotros Oh espíritu De Dios Desciende Entre tu pueblo De tal manera Que este sea Un lugar Santo Tal como Tu Dios Hablaste Moisés Y le dijo Quita Tus zapatos De tus pies Porque el lugar En donde Estás parado Santo es Haznos Conscientes De tu presencia Y haznos Libro de los hechos Los hechos Serían Los hechos Del espíritu Santo El espíritu Santo Como es Mucho más Que una Influencia Es una Persona Es el poder Ejecutivo De la De la De la De la De la De la Se le Atribuye Atributos Eternos Divinos Él es Eterno Omnipresente Omnisciente Omnipresente Omnipotente Él ejerce Los atributos De su Personalidad El espíritu Él revela El espíritu Es la persona Que revela La verdad De las palabras A nuestros corazones Revela A veces Las cosas Pasadas Y las cosas Futuras También Él enseña Dijo Jesús Que Él Os enseñará Cosas Venederas Él También Atestigua El espíritu Da testimonio Con nuestro Espíritu Que somos Hijos De Dios Que más Intercede Gracias a Dios Por ello El espíritu Nos ayuda Con Gemidos Indecibles En los últimos Tres meses He pasado Por la Parte más Oscura De casi 50 años De ministerio Pero te doy Gracias Al Señor Por la Intercesión Del espíritu Por poder Interceder En el espíritu Buscando La respuesta A un problema Muy difícil El espíritu Santo Habla Hablo En hechos Tres Apartarme A Saulo Y a Pablo Y a Bernabé Para el trabajo Que yo tengo Apartado Para ellos Él también Ordena Testifica Y se le puede Contristar No queremos Que esté Contristado Aquí entre Nosotros Se le puede Mentir Ananías Y Zafira Según Pedro Mintieron Al espíritu Santo Y les costó La vida Y también Se le puede Blasfemar Cuando Dios Hace un Milagro Y la gente Atribuye El milagro Al poder Del diablo Entonces Andan muy Andan arriesgando Mucho No falta mucho En blasfemar El espíritu De Dios Hay distintos Nombres Dados al espíritu Santo En la Biblia Dados como El espíritu Santo Espíritu De Cristo El Consolador El espíritu De la promesa El espíritu De verdad El espíritu De gracia Espíritu De vida De adopción Espíritu De santidad Distintos nombres Dados a la persona Del espíritu En la Biblia Hay seis símbolos Principales Del espíritu O seis tipos El fuego Es un símbolo Del espíritu De Dios Que hace el fuego El fuego Purifica Así hace el espíritu Limpia Calienta Ilumina Y se propaga Otro símbolo Del espíritu Es el viento Es un elemento Misterioso No sabemos De dónde viene Y hacia dónde va El viento Así es Obre del espíritu Así explicaba Jesús Del nuevo nacimiento Como un viento Que el hombre No fácilmente Comprende En capítulo Tres de Juan También otro tipo Es el agua El agua Purifica También Refresca Apaga la sed El agua Convierte Un campo Estéril En una tierra Fértil Y lo que hacen En el lado Físico También En el lado Espiritual También Otro tipo Es un sello Los ganaderos Ponen su sello De propiedad Sobre su ganado Dios pone El espíritu Como un sello Como sobre nosotros Del hecho Que nosotros Le Le pertenecemos También otro tipo De espíritu Es el aceite Cada vez Que utilizaba El aceite En los ritos Del antiguo Testamento Ello representaba Vida Utilidad Frutificación Belleza Transformación Y aún En el diodo El espíritu Santo Hace todas Estas cosas En nuestra vida También La paloma Es otro tipo Del espíritu La paloma Nos habla De dulzura De ternura De pureza De inocencia De suavidad De paz Seis distintos tipos Del espíritu Santo En la biblia Fuego Agua Viento Sello Aceite Paloma También El espíritu Vemos El espíritu Santo En el nacimiento De Jesús Cristo Fue concebido Por el espíritu Santo Cuando inició Su ministerio Según Lucas 4.18 Fue ungido El espíritu Santo Descendió Sobre él En el río De Jordán Cuando Juan El Bautista Le bautizaba Pero él Decía Iniciar su ministerio En la sinagoga De Nazaret El espíritu Del Señor Está sobre mí Me he ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me he enviado A sanar A los quebrantados De corazón Para pregonar A los cautivos Libertad Y a los presos A abertura De cárcel Poner En libertad A los quebrantados Y publicar El año Agradable Del Señor Fue Él ascendió Fue Resucitado Por el Espíritu Y ascendió A la gloria En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Descendía Sobre los profetas Tal como Hedrion Tal como Samson David Pero ahora El Espíritu Mora En los hijos De Dios En los Sus siervos En la vida El hombre Es el Espíritu Que nos redagulle Cuando hablamos Mal O hablamos mal El Espíritu Es el que pone El dedo En la llaga Hiciste mal Con tristeza A tu padre Y a mi El Espíritu Santo Es quien nos santifica Nos aparta De la vida Antigua Nos hace Amar Lo que Dios ama Y aborrecer Lo que Dios aborrece Es obra del Espíritu Hay nueve dones Del Espíritu Registrados En la Biblia En capítulo 12 De la primera Epístola Los Corintios En capítulo 14 Y entre esos dos capítulos Hallamos el capítulo El amor Todo debemos hacer Con amor Se puede agrupar Los dones En tres distintos grupos Según sus operaciones Pues La Hay tres dones Se puede decir Dones De El don de Línguas Interpretación de línguas Y profecía Se puede clasificarles Como dones De inspiración De adoración Y de articulación Dones De inspiración Estos dones Operan bajo La inspiración Del Espíritu Estos dones Dicen algo Por ejemplo Una persona Da un mensaje En lenguas En una lengua Desconocida Para la persona Que habla Una persona Por revelación Dios Da la interpretación O una profecía En lenguaje De la gente De repente Uno se levanta Dice así Dice el Señor En español Es para nuestra edificación Para nuestra edificación Y inspiración Operan bajo la inspiración Divina Divina También Los siguientes tres dones Son la palabra de ciencia Dios tiene conocimiento Dios conoce todo Y de repente Deja caer en mi corazón Cierto conocimiento Que antes Que antes no conocía Relacionado con cierta cosa O cierta persona Y donde saber Saber cómo aconsejar A esa persona Una vez Que por el don De conocimiento Dios nos revela Cosas desconocidas A nosotros antes Y discreción de espíritus Estos tres dones Operan bajo la revelación Divina Revelan algo Los primeros tres Dicen algo Los siguientes tres Revelan algo Y después hallamos El don de fe Dones de sanidad Y don de milagros Estos tres Hacen algo El primer grupo Hablan algo Dicen algo El segundo grupo De tres Revelan algo Y los últimos tres Hacen algo Oh Cómo necesitamos Los dones De milagros Y de fe El don de milagros Y de fe Y de sanidad Entre nosotros Hay tanta gente Que sufre Yo sé que la fe sencilla En la palabra Puede producir Una sanidad Pero hay una unción Fresca Sobre la gente Que opera Esos dones Para el bienestar De la obra Y de la congregación O del pueblo De Dios Yo sé Lo que es ser usado Por Dios A su nombre Sea la gloria En uno de estos dones Dios hace En un instante Lo que yo no pude Haber hecho En toda la vida Un cambio Tan radical De repente Una persona Está muriéndose Y de otro En otro Segundo más El poder de Dios Le ha descendido Sobre esa persona Y sin saber Ni cómo Ya está sana Dios quiere Que su pueblo Participe Y utilice Estos dones Para La edificación De su iglesia Y para que el mundo Crea Que Dios Nos ha enviado El mundo El mundo No tiene interés En una teoría De un Cristo Que antes Hacía milagros Pero ya no los hace El hombre Que sufre Quiere saber Lo que Cristo Puede hacer A su favor En el día De hoy Y Cristo Es el mismo Hoy Ayer y hoy Por los siglos No importa Cual sea su necesidad Por Dios Está entre nosotros Por su espíritu Para hacer quizás Lo que el hombre No ha podido hacer Gracias a Dios Por la ciencia médica Hace lo que pueden Tienen Límites Muy grandes Muy grandes El Espíritu Santo Usa nuestro cuerpo Como casa Y decir Necesitamos cuidar La casa La casa Del Señor No lo debemos maltratar En glontonería O hábitos Que maldice O maltrata El cuerpo Algún hombre Que no quería Dejar de fumar Dijo ¿Acaso yo no puedo Ir al cielo fumando? Lo que dijo Sí Y más pronto Un hombre Sanó De úlceras Y para probar Su sanidad Comió un elote Y para que no fuera Nadie tuviera duda Comió dos Y para remachar Su sanidad Comió tres Y terminó Comiendo una docena ¿Sabe qué pasó? Se murió Perdió la bendición Pero por no Cuidar la casa No sabéis Que vuestro cuerpo Es morada Del Espíritu Santo Hay Hay tantas cosas Hermanos Tantas cosas El Espíritu Santo Es tan importante El bautismo En el Espíritu Yo no entendía Nada Como quizás Algunos de ustedes Que son nuevos Yo nací En una congregación Que no hablaba Del bautismo En el Espíritu Santo Si quizás Hablaba Nos decía Que era para Los apóstoles De la iglesia Primitiva Pero no Porte aviones En la segunda Guerra mundial En medio de mil En medio de mil Peligros Y muchos Mucha gente Muerta Dios Empezó Por el don De ciencia O conocimiento Nos revelaba O revelaba Estos hermanos Había un pequeño grupo De distintos Trasfondos Cristianos Empezó a revelarles Algunos datos Sobre el futuro Donde iba a caer La bomba Con anticipación El número De muertos En donde Tantas cosas La primera vez Que me hablaron Yo les contesté Me es difícil Creer Que el Dios De los cielos Sería capaz De hablar Con un montón De marineros Que ni hay Un oficial Aquí entre nosotros Pero Dios No tiene que seguir La ruta Del protocolo Y cuando Aconteció Tal como Dios dijo Dijo La siguiente vez Que me dijeron Dios nos habló Anoche Dije Espérate Espérate Por favor Decime Lo que dijo Dios Yo no quería Estar donde La bomba Iba a caer El avión Suicido Iba a pegar Ay como Hay una Carencia Muy grande Entre Muchos Muchas congregaciones Deseamos Desear Pero con Dios Le usen un don Hay que tener Más humildad Que nunca Yo me acuerdo En chapas Hace algunos años Dios empezó A manifestarse En un pequeño grupo De creyentes nuevos Sin la enseñanza De vida Y empezaban A decir cosas En la profecía Algunas verídicas Y otras no Déjame decirle Alguna cosa Si uno da Una profecía No le hace Profeta Ni profetiza Uno si tiene Oficio de profeta Si tendrá El don de profecía Pero el profeta Es mucho más allá De una Una sencilla Profecía Dada por un Criente Yo no soy Mecánico Pero yo sé Cómo apretar Un tornillo Con un desarmador El desarmador Es parte De la Herramienta Del mecánico Pero no es Toda la herramienta Yo no sé Cómo ajustar Un motor Pero sé Cómo apretar Un tornillo Cuando Dios Nos usa En un sencillo Don de profecía No nos hace No nos da El oficio De profeta Allí Cuando uno Profetizaba Los encerraba En un cuarto Para no Contaminar A los santificados De Dios Y terminó Un caos No Dios No es un pobo Cómo es que Queremos Que todo La verdad De Dios Sea una cosa Tan mística Si Dios Lo usa En un don Dale la gloria Pero no se crea Tan espiritual Por favor Es la razón Que Dios A veces No puede Manifestarse En una congregación Porque si Un es usado En un cierto Don del Espíritu Todo el mundo Quiere ensalzarlo Para la destrucción Dios dijo En los posteros días Derramaré De mi Espíritu Sobre toda Carne Se calcula Hermanos Un estadístico Hay un estadista Que dice Que hay 370 millones De creyentes En el mundo De hoy Bautizados En el Espíritu Santo 370 millones Cristo Con un puño De discípulos Por el poder Del Espíritu Cambió A ese mundo De aquel entonces Con 370 millones Jalando juntos Con una sola Metataya Gloria A Jesús En un 2x3 Podemos sacudir Este mundo Y estar en las bodas Del Cordero Bendito sea Su nombre Lo triste Es que no hay unidad En el cuerpo De Cristo Satanás Nos tiene bien Divididos Separados Somos miembros Somos miembros De un solo cuerpo Que bueno Que existe aquí Para alimentarse Pero hay otros Creyentes En esta ciudad También Que son nuestros Hermanos Hay que tratarles Con amor Y respeto Hay muchos miembros En el cuerpo De Cristo Como hay muchos Miembros En el cuerpo Físico Cada miembro En mi cuerpo Tiene su función La mano No puede decir Al pie No te necesito El pie Lleva las manos Donde quieren ir O el ojo No puede decir A la oreja No te necesito Miren Mis ojos Y mis Mis orejas Han vivido Así de cerca Por 71 años Sin ningún pleito Son del mismo Cuerpo Quizás Mis orejas Tan grandes Les gustaría Hacer Ojos Los ojos De hermano Myers Alguna vez No muchas veces Pero algunas veces Algunas me han dicho Hermanos Hermano Myers Que ojos Tan interesantes Tienes tu Pero en toda Mi vida Ni una sola vez Una persona me ha dicho Hermano Que orejas Tan chulas Traes Como van a decir Orejas chulas Cuando Mis orejas Son tan grandes Que parece Que mi cabeza Se encuentra Entre paréntesis Pero hermanos Pero hermanos Para nosotros Pedro dijo Pedro dijo En Hechos 2 38 En el verso 37 Después de su sermón Dijo la gente Al oír esto Se compungieron De corazón Y dieron a Pedro Y a los otros Y a los otros apóstoles Varones Hermanos Que arreímos Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre O por la autoridad De Jesucristo Para el perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Y amare Ay, ay, ay El bautismo En el Espíritu Santo No es algo opcional No es algo Que sobra En la vida cristiana Es algo necesario ¿Por qué? Porque es el maestro De la Escritura ¿Por qué nos guiará? Nos hace saber Cómo vivir Nos capacita Para vivir En santidad Nos fortalece En la batalla Él nos enseña El futuro Yo sé Que En mi vida En mi ministerio Si no fuera Por el Espíritu Santo No creo En algunos casos En algunos En algunas Bajo ciertas circunstancias No habría yo podido Seguir adelante Pero orando En el Espíritu Edificando Vuestra Santa Fe Digo Judas Orando En el Espíritu Santo Eso significa Orando En lenguaje Dado por el Espíritu Un cristiano Un cristiano Me dijo ¿Tengo que hablar En lenguaje? Digo No Si me haces otra pregunta ¿Puedo hablar En lenguaje? Le digo que sí Depende Dios no hace excepción De personas El Espíritu Santo El Espíritu Santo El fruto del Espíritu Es paz Amor Bendignidad Paciencia Nueve frutos Del Espíritu Hay nueve dones Y nueve frutos Vamos a leer En Gálatas 5 Del fruto Que el Espíritu Santo Y todos nosotros Necesitamos Más y más Del fruto Del Espíritu En nuestra vida Dice en el verso 22 y 23 Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Bendignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Como necesitamos Hermanos Vivir de tal manera Que La imagen De Jesucristo No sea manchada A través De nuestra vida Inconstante Y titubeante Porque No sabemos Hay muchos Que nos andan Mirando un día Una vez Un hombre Un hombre Muy malo Se entregó En una congregación Al Señor Al Señor Y el predicador Le dijo Que parte De mi mensaje Te toco Digo no Ni me acuerdo Lo que dijiste Entonces Como es que Llegaste al Señor Digo Observando la vida De esa ancianita Que pasa Este amor Ha pasado Por mi casa 25 años Sin faltar Cada domingo Cada vez Que la iglesia Estaba abierta Observando su vida Es lo que Me trajo Ir a recibir A Jesucristo No sabemos Estando en Rusia Hace dos meses Un joven Se me acercó En Rusia Me preguntó Usted no es Hermano Wayne Myers Nunca había estado En Rusia Dije Si Para servirle Dije Donde me conoció Dijo En el Canadá En las Cataratas De Niagra No sabemos Y con él Andaba un muchacho Ruso Que estudiaron Ya va A entrar En Cristo Para las naciones Para estudiar Como Dios Ordena las cosas Estando en Chihuahua Entre Torrión Y el Paral Chihuahua Hace dos o tres años Hermano Enrique Bremer Hermano Enrique Ha estado aquí ¿No? Nunca hay que mandar Trailer Hermano Tiene un mensaje Para ellos Y sobre todo Para jóvenes Diciendo que 63% De México Tiene 25 años O menos Hay que alcanzar A los jóvenes En espíritu Soy joven Pero el espejo No lo quiere confirmar Entonces Vi a un van Un coche Parado allí En el desierto Entre Torrión Y el Paral Y el Paral Chihuahua Dije Enrique Párate Vamos a ayudar A esa pareja Allí Una pareja Americana Y fui Y dijo Al hombre Yo me llamo Wayne Miles Dijo Hermano Myers Hace años He deseado Conocerte Allí en el desierto Ay padre No sabemos Vi un africano En Singapur Una biblia Grandota En la mano Y la gloria De Dios En su rostro Le dije Hermanito Que buen libro Trae Se voltea Dice Hermano Mars Que hace usted En Singapur Y donde me conociste Dijo En Alemania Pero soy de Ghana Del África Estoy pasturando En una iglesia En Londres No sabemos Lo mismo nos pasó En Jerusalén Lo mismo nos pasó En Hong Kong No sabemos El alcance De nuestro testimonio Hay que permitir Que el Espíritu Santo Nos santifique Cada día Pero una cosa Me favorecía Andaba con la misma esposa En cada lugar Gloria a Dios Ay hermanos míos Testificar Para muchos Es muy difícil Dar un testimonio Verbal Dice Que hago Que digo Pues si no sabe Más que Juan 3.16 Pues puede Compartir Ese versículo Es el más bonito De la Biblia Pero el Espíritu Santo Dijo en Hechos 1.8 Mas recibiréis El poder El poder De Dios Una vez que el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Y me seréis Testigos Testigos En Jerusalén En Samaria En Judea Y hacia los confines De la tierra Nos da un valor Yo me acuerdo Una vez Hace Recién Bautizado En el Espíritu Santo En Pasadena California Había una cola Gran gente Esperando Entrar En el cine Y yo tenía Un montón De folletos Yo iba Repartiendo Los folletos Uno tras otro Tras otro Y antes De darme cuenta Yo estaba Por detrás De la taquilla Casi a la entrada Sin ganas De entrar Por supuesto Entonces una mujer Me confundió Con un empleado Del cine Me dijo Joven Quiero saber Por cuánto tiempo Más tengo que esperar Le reparto Un folleto Y con toda calma Le digo Señora Si conoces A Jesucristo Llegando al cielo No habrá necesidad De esperar Grito Y salió corriendo Con el folleto En la mano Dios nos capacita Al día Un hombre En Oklahoma Que se convirtió Al Señor Y oraba muy fuerte En su casa El vecino Al vecino No le cayó Nada bien La conversión De ese Ese hombre Y le acusó Ante el juez De perturbar La paz De perturbar La paz Y le dieron Una cita Para presentar Ante el juez Por perturbar La paz Entonces cuando Recibió El citatorio Digo Señor Tu palabra Dice Cuando tengo que Aparecer Ante magistrados No hay que Premeditar La contestación Tú me ayudarás Entonces se presentó Ante el juez Allí estaba El acusador Enojadísimo Y leyeron A los cargos Por orar Tan fuerte Ese hombre Anda perturbando La paz De su vecino Dijo el acusado Señor juez Me permite Hacer una pregunta A mi acusador Acusador Dijo Si Señor vecino Eres tú Cristiano Y contestó Con un montón De palabras obscenas No No soy Digo Señor juez Mi vecino No es cristiano Si no es cristiano Es un maligno Dice En Isaías 48 22 No hay paz Para los Los malignos Los impíos Señor juez Es imposible Perturbar Algo Ese pobre No trae Dijo Vete a tu casa Seguramente No le puede Perturbar Algo Que no tiene Dios Nos da La palabra Adecuada En la hora Adecuada Aleluya Gracias al Señor Hermanos Me he gozado En el bautismo Del Espíritu Santo Desde Abril 28 El año 1945 Fíjense Faltan Solmente Dos años Para hacer 50 años Si Si me acuerdo Contar los años Bien Que casi No me toco Mucha escuela Pero hermanos Que gozo He tenido Pero a veces El orgullo Nos roba Que dirá La gente Que va a pasar Déjame decirle El Espíritu Santo Es caballero Usted Nunca hará Nada Indebido Bajo el poder Del Espíritu Santo Jamás Algunos Han oído Algo De mi testimonio Yo tenía Una sed Grande Pero un orgullo Más grande Ese Señor Y Dios Empezó a derramar De su Espíritu Entre ese grupo Señor Estos hermanos Oren muy fuerte Me hacen nervioso No tiene que Gritarte A ti Tú no sufres De soltera Pero tampoco Dios Sufre de los nervios Entonces Dije Señor Espere Yo por un año Por un año Abría mi boca Discutiendo Un tema Desconocido Para mi Algo Ha dicho Es mejor Quedarse Callado Que abriéndola Y que le tomen Por un tonto Que abriendo la boca Lo confirme Y así Me pasó A mi Pero después De un año Decí Señor Ya La sed De mi alma Me parece Tan grande Como el pacífico El hueco Quiero que tú Me bautices Con el Espíritu Santo Pero no quiere Que esos hermanos Gritones Oren por mi Yo quiero que tú Me bautices Con la serenidad Celestial Cuando estoy Lejos de ellos El barco Tenía casi 300 metros De largo Y esos hermanos Oraban En la popa Y oraban En la proa Y todavía Podía uno Decir Aleluya Gloria a Dios A pesar del hecho Que el barco Estaba caminando Y había un viento En contra de nosotros No creo que Estaba mucha sabiduría Pero Dios Bendice el corazón Tal como lo ve Y el 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 nos aguanta Entonces ya Cuando no puede resistir Más Yo también También dije Señor Si Si en último caso Voy a tener que Someterme a la oración De estos hermanitos Que sea una noche Muy oscura Por favor Que no me vean Porque me van A llevar con el psiquiatra Llegando a A Hawaii Y me van a Bueno Examinar Porque es Porque me Clasifican Con estos hermanitos Porque ellos Me persiguen De día Y de noche Que Dios Les bendiga Por su perseverancia Por su perseverancia Pero yo dije Señor Que sea una noche Oscura Porque todos Esos marinos Marineros Me conocen Yo trabajo Entre los aviones En la cubierta En la cubierta Pero Cada noche La luna Se ponía Más brillante Y más llena Y la sed Se hacía Más grande Y más grande Y al fin Ya Ya mi resistencia Se dio Por vencida Dije Luna No luna Si Dios Pueda llenar El hueco De mi alma Él tiene Un candidato En esta noche No había Ni una nube En el cielo Y que luna Y Cuando me vieron Acercándome A ellos Empezaban A palmear Yo había sido El más rebelde De todos Y sin duda El más bobo Entonces Ellos Estaban tan felices De verme Entre ellos Como 18 Ya tenía La plenitud Del espíritu Y que gloria A veces El ambiente Se llenaba Con un Perfume Celestial Como un Jardín De rosas Cuando estamos Lejos De cualquier flor En plena mar Un ángel Del cielo Traía algo De la fragancia Celestial En su visita Entre nosotros Entonces Alguien Me dijo Anoche Hermano Wayne Pues Fulano De tal El Espíritu Santo Descendió Sobre él De tal Forma Tan Tremenda Que fue El Espíritu Santo Le tumbó Dije Dije ¿Cómo? Pues Cayó Bajo El poder De Dios Yo decía Tumbar Yo sé Lo duro De la cubierta Porque a veces Los vientos De los aviones Me tumbaban Me arrastraban Entonces le dije Señor Dije Jesús El bautizador No me tienes Que tumbar Yo me acuesto Solo Y me acosté Levanté Mis manos Dije Señor Ya basta Si tú puedes Llenar El hambre De mi alma Bautízame Por favor Hermanos Por cinco horas Unas corrientes Celestiales Pasaban por todo Mi ser Como una Como diez voltios De corriente eléctrica Al mismo tiempo Como estuviera yo Si yo hubiera estado Parado Bajo las cataratas De Niagra Y me bañaba El amor líquido El amor Del cielo Fue el principio El principio El principio Solamente Oh Estimados Hermanos Nuevos Para vosotros Es la promesa No complica Lo sencillo No es por Méritos Nuestros El Señor Le llena Según el hambre Que trae Según Su Voluntad Su deseo De cumplir La voluntad De Dios El bautismo En el Espíritu Santo No es un curado Todo Después de recibir La promesa Usted necesita Disciplinar Su vida Necesita Disciplinarse En la oración En la lectura De la palabra En servirle Al Señor Pero es un principio Es un nuevo Es un empujón Fuerte Hacia la meta Que Dios Tiene Diseñada Para su vida Para vosotros Es la promesa Recibiréis Poder Después que haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo En esta noche Muchos me dirían Pues hermano Que tengo que hacer El primer paso Es el nuevo Renacimiento El nuevo Nacimiento Si no conoce A Jesucristo Invítale A su corazón En esta noche Y una vez Nacido De nuevo Usted es un candidato Para recibir Un Una visitación De la plenitud De la tercera Persona De la Trinidad Una inundación Espiritual Un llenamiento Una fuerza nueva Para vencer En la vida espiritual Es para Vosotros Toda carne La promesa Dijo Cristo Bienaventurado El que tiene Hambre Y sed De justicia Porque este Será saciado Dijo Cristo Juan 7 Si alguno Tiene sed Venga y me beba Cuando Nace Cuando Aceptamos A Cristo Como nuestro Salvador Somos nacidos Del Espíritu Cristo Dijo A la mujer Samaritana Del agua Viva Pero es como Poner agua En un vaso Pero en el bautismo En el Espíritu Santo Es como Hundir el vaso En un mar De agua Agua en el vaso Pero mucha más Agua En el mar Nos capacita Para servirle Con éxito Es la década De la cosecha Y Dios anda Buscando Unas congregaciones Dispuestas A hacer su voluntad Ungidos Por su Espíritu Una meta Más allá De cualquier Razón Humana Esto es Renacer Primeramente Tener sed De Dios El salmista Dijo en el salmo 42 Como El ciervo Brava por las aguas Así Clamo por ti Oh Dios mío Clamo mi alma Por ti Oh Dios mío Esta noche Dios quiere allí En este ambiente Tan celestial Quiere descender Sobre usted Allí sentado No tiene que esforzarse Si yo le ofrezco Un regalo No tiene que rogarme Rogar Rogarme Para que yo Se lo dé Si Se lo está ofreciendo Todo lo que tiene que hacer Es extender las manos Y recibir Dijo Cristo El que pide Hay Bueno Aún En Lucas Déjame leer Lo que dice Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Lucas 11 Verso 9 Esto es para Cada una persona Aquí Yo os digo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Y amad Y se os abrirá Porque todo Aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Al que llamo Se le abrirá Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra Y si pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente Si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Pues si vosotros Siendo malos O humanos Sabéis dar Buenas Dativas A vuestros Hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los que Se lo pidan Tan sencillo Así Tan sencillo Así Se recibe Por la fe Tal como La salvación Pero a veces La alabanza Viene sobre Un murmur Murmur De 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 Alabanza Suave Y dulce Dijo ¿Cómo bebemos Del Espíritu? Tiene que ver Con el beber Cristo mismo Lo dijo Cuando Él resucitó Dice la Biblia Que Él Sopló Sobre los discípulos Y les dijo Recibida El Espíritu Tiene que ver Con el respiro Por ejemplo Cuando empezamos A orar allí Sentados Favor de Imaginarse Caminando Por la Sierra De Juárez Con una sed Agobiante Y de repente Usted se encuentra En un De un Con un arroyo De agua cristalina Limpia Y pura Pero usted no tiene Nada Con que sacar El agua Para satisfacer Su sed Pero usted Entonces hace De sus manos Como una Tacita Una copita Y empieza A chupar El agua Así bebemos Del Espíritu Respirando Profundamente A través De la boca Abierta Al exhalar Permite Que su oración Se convierta En un gemido Indecible Que no es más De un Ah Es el clamor Usted no sabe Que decir Siempre Tartamudear Tartamudear Dele volumen En lengua De tartamudos En otras lenguas Habrá este pueblo Dice Dios Este es el Refrigerio Este es el Descanso Hay más De 20 razones Porque los hijos De Dios Deben tener El don De lenguas En su comunión Diaria Con el Señor No todos Quizás Darán un mensaje De lenguas En la congregación Pero todos Pueden orar En un lenguaje Dado por el Espíritu Para su propia Edificación Y fortaleza Incline sus rostros Por favor Ando sus ojos En señal de reverencia Si hay aquí Algunas personas De visita Que nunca ha tenido Un encuentro personal Con Jesucristo Y se ha dado cuenta De su gran necesidad Sabe que Un hueco insaciable Tan grande Y un hambre A una sed Insaciable En su ser No ha podido Llanarlo Ni con el dinero Ni con el paser Ni otra cosa Pero en esta noche Usted quiere Que Cristo Entre en su vida Que gusto Sería para mí Poder elevar Una oración A su favor Aquí a una persona Levanta la mano Las personas Que quieren invitar A Cristo A su corazón Arriba también Si nunca ha tenido Un encuentro Con Jesús Levante su mano En alto Por favor Quiero orar por usted Yo sé que Aquí hay un hombre ¿Quién más? ¿Quién más? Allí atrás Si están sentados Y no veo tu mano ¿Alguno más? Los que tienen La mano levantada Toma un paso más Y allí donde están Párese por favor Póngase de pie Sin ninguna pena Repite esta oración Conmigo una vez más Padre celestial Te alabamos Y te bendecimos Por la dádiva De tu Hijo amado Yo sé Ayúdame Padre A obedecerte En las aguas Bautismales Y recibir también El don del Espíritu Santo Gracias a ti El don del Espíritu Santo